Dilan, a ver que le parece el pollo, eh, diga que le parece el pollo, Dilan, a ver, el triple Para que lo vean, vio el amigo pollo, vio, ese es un pollo, bueno estamos a punto de salir a la pulpería, pulpería la del chino, y nuestro amigo el pollo, bueno esta es la preparación del, del niño con el pollo, estamos mirando como le ponen el cinturón de seguridad para estar seguros, y excepto al pollo no, le damos vuelta para ver como se ve, pobre pollo se lo van a cenar, se lo van a comer, que fue, enseña el pollo, enseña el pollo, vio el pollo, bueno, salimos con toda la chusma, ahí vamos, aunque la única que se logra ver es, la mamá, la mamá, pero el retoño no se ve, ahí va el retoño, albóndigas, ahora son capaz que se queda como albóndigas, y la hermana, y el rejego, el que no quería salir, maldita caca, creo que me merece caca, sí, creería que me lleve algo ahí, creería, yo creo que no anda muy largo, algo magé, algo suave, jajaja, a ver, sí, creería que magé algo, una popi de perro, jajaja, en serio, yo creo que magé una popi de perro, jajaja, qué asco, sí, ya me di cuenta, me sentí suavecito el suelo, jajaja, y me avisan después, cuando ya he terminado, ahora voy a andar oloroso a, a popi de perro, vean, de ahí otra, yo le voy a poner la pata, no huele nada, ricos, yo le voy a poner, yo ando a la pulpería solo por una bolsa de azúcar, jajaja, mire, la momia con todo, díla, oiga la bolsa, beneficio propio, las que salen a caminar por deporte, por puro deporte, recolviendo las calles de Cocoría es esto, un barrio para ser amigos, es tranquilo, jajaja, jajaja, las legítimas calles para ser amigos es, jajaja, es de ahí va, jajaja, de regreso, ahí va, jajaja, hágale, hágale, sin miedo, sin miedo, jajaja, 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 la calle se vuelve intransitable casi un accidente vea intransitable se vuelve la calle aquí bicicletas y la perrera de Cocorí esta es la perrera de Cocorí a ver parece la perrera municipal sigamos ya se que se le vuelvan a todos los perros sobra uno ahí va el de montaña ese es el perro de montaña ese chiquitito caro caro ya hubiera llegado sola ya se es que el conductor aquí va demasiado lento pobre pollo se lo va comiendo caro lo siento por ser tan lento caro lo siento por ser tan lento se va comiendo hasta que se le ve vea los regordetes que se le ven hasta gordos vea de tanto comer que es esa pata que es esa patona que pasó hinchado a ver dílan ve acá por dios no vuela no vuela no vuela no vuela ya espérese para ir a ver más la mano llegamos porque ya nos va a cagar la noche y de camino a camino estamos llegando a la pulpería pulpería la que? no se la verdad pulpería sin nombre si tiene nombre autoservicio la X autoservicio la X en el puro mero cocorí no hay ahí entra si si ahí entra hágale hágale ahí entra oiga se están matando los gatos aquí no va a entrar mal aquí no va a entrar oiga usted tenemos un pleito de gatos afuera hasta gatos tenemos tenemos hasta gatos vamos a buscar el propósito que es buscando la azúcar la encontraron? tiene que estar por aquí aquí está el único propósito que venimos a ver la azúcar la azúcar normal la coja loco mamá mamá qué fue mamá una de la meneña mamá una de la meneña mamá hola mamá una de la meneña así se ve mejor una meneña sí pero no, llévemosla igual eso sí, porque no tiene espacio no qué pasión hay almendras de gatos tenemos un pelino pelino el pardo a ver si se deja tocar a ver si no me lo tuño el placho va a muerder ya la muerde tocando gatos ajenos la herida traerles los gatos para que los cuide bueno después de largo viaje largo poco viaje a ver los otros también grabando de regreso y a lo que se ve aunque no se ve nada bonito la verdad no es la gran cosa cuide las gatos claro no se ve nada nada bien un poquitillo nada que le suda brilla qué momento tienes la parte de la grabación no, lo que hago es que le tomo fotos aquí no, no, pero es para que enfoque bien o sea espérame, está me atreo espérese como la experta la experta dice que el de ella es mejor dice entonces eso es como cuando uno cuelga los tenis sigamos ya está cayendo la noche vea la perrera aquí hay perros por si alguien quiere perros de todos los tamaños grandes, pequeños chiquititos recién nacidos y este también ese que van batallando ahí le deberían de regalarlo porque se ve tan enano ese otro perrillo si, obviamente está hablando Jacob dios mía ya ve man aquí viene compramos el coche a la izquierda si ahí cuando compramos el vehículo lo debes tener si ahí fue pero a este lado si cuelga la pata porque en serio estoy viendo el pedazo de pata de pollo que tenía en serio tenía toda la pata en guacá donde le cabe tanto y ahí bueno si por aquí mejor no digo lo que hay si porque después queda aquí jajaja oye con la pata de este ah este no si le lleva los dedos en la boca por eso imaginas ya se quita la chupata acuérdese de la caca que está allá verdad ah ya se que me la lleven al zapato otra vuelta por segunda vez y acuérdeme de las pastillas de aquel hombre que montón se baja tenemos un día bastante más sígale sígale tranquila ya estoy tomándole un poco a todo aunque ya se ve oscuro se acostó la calle se acostó no pueden pasar dos coches con la homer con la homer de este niño y con la de aquel otro bueno la de aquel otro casi no se nota la verdad demasiado pequeño se ve a comparación a este monstruosidad pero es una chiquita una chiquita con la mamá ese celular de hecho que hay que no hay chica hay teléfono de ustedes hay teléfono ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? vamos dígale a Jafé que aquí llegó el teléfono gracias mi hija di하죠 s Revisor levanto yo va ¡Gracias! 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 ¡Usted que sabe! ¡Cuidense de acá, Giovanna! Que ese rato no fue nada agradable Y me embarlé una mierda de perro Saliendo nomás de la casa El zapatito embarrado Jacob, subo hacia arriba Subo hacia arriba Dale ahí Vean dónde va a quedar Vean Ahí quedó La huella del zapato Como para ir a lavar el zapato Una vez que le echamos ya de noche No, júrelo Ya aquí es de noche Oiga la otra, hasta la carne de juego está Hace falta algo Hace falta algo Eso, que volteen a ver Yo creo que hasta aquí llega esto Ya, jajaja Miren el otro, ya se cayó Salimos Con claridad Con claridad Obviamente que estoy grabando Por eso Cuidado con el carro Cuidado con el carro Aunque casi se borca con el La pata del pollo Se estaba comiendo el pollo Que por cierto no lo veo Vamos a ver si se ve el pollo El pollo El pollo El pollo Mejor hasta acá Venga a ver Saiga al Por acá Eso Ahora el pollo Vio Ese es el otro pollo ¿Qué? ¿Qué? Salude Sí ¿Qué está haciendo? ¿Comeo? ¿Todavía está comiendo? Ajá Ve Solo busca comerse el pollo Mira como le hace el pollo no se come el pollo no se come hasta la gallina no, la boca no bueno, hasta aquí llega esto